Vamos a continuar porque vamos a hablar de los mejores momentos del debate. Concretamente de cuando el señor Fijó le dijo a Sánchez que los violadores le van a perseguir cuando termine su lamentable gobierno en España. Escúchalo. Lo que usted tiene es que le va a perseguir siempre que haya 117 violadores machistas en la calle. El problema que usted tiene es que le perseguirá siempre que haya más de 1150 violadores o pederastas que hayan visto rebajadas las penas. El retroceso democrático que estamos viendo en este debate es sorprendente, señor Sánchez. Señor Fijó, si no me deja hablar. Mire usted el cronómetro. Pero no se da cuenta que yo tengo derecho a hablar. Que esto no es el Senado, que usted puede ver lo que quiera y yo solo un poquito. Claro, pues déjeme hablar. A ver si tenemos algo más, señor Fijó. Pues déjeme hablar, señor Sánchez. Déjeme hablar, señor Sánchez. Es que, claro, yo creo que estaba como abobado, o sea, como bobo. Del golpe que le había dado, se había quedado drogui. Por eso hablaba, baluceaba, no sabía lo que decía. Pero a ver, don Jesús. Fue impresionante. Si usted está cuatro días preparándose un debate, tiene que estar preparado para que le diga lo que le ha dicho. O es que pensaba que, no, Fijó es tonto de remate. Y como Fijó es tonto de remate, entonces no me va a decir nada de lo que se calcula que me tiene que decir. Lógicamente le tenía que decir lo de los violadores que están en la calle y lo del sí es sí, porque eso es absolutamente previsible. Caramba, si eso lo tiene usted estudiado y ensayado, por tanto tendría que responder de una forma contundente, probablemente no defendiéndose, sino atacando a Fijó. Cosa que no supo hacer. Hay que reconocer que Fijó ha sorprendido a mucha gente. De verdad que los que le conocemos desde hace tiempo a Fijó, sabemos que no es para nada un político de segunda división, como pensaba Sánchez, sino que es un político, como se ha demostrado, de primera. Vamos a continuar porque aquí vamos a hablar con el señor Rafael Palacios, pero es cuando Fijó le hace la propuesta, después de que Sánchez dice que va a ganar las elecciones, y Fijó le dice, pues si va a ganar usted las elecciones, firmemos aquí mismo que gobierne la lista más votada. Lógicamente Sánchez había caído en una trampa de elefantes, diga lo que diga el señor Abascal, vamos a escucharlo. ¿Va a ganar las elecciones? Pues yo me puedo comprometer en este momento a facilitar su investidura. Si usted gana las elecciones, yo facilito su investidura. Si las gano yo, la va a facilitar usted. Mire, señor Sánchez, yo lo dejo aquí. Hablar de igualdad real y efectiva entre hombres. Oiga, ya sé que le molesta, pero escucho un poco, sea usted un poco demócrata. Pues ahí lo tenemos, señor Vera, ¿qué le opina? O sea, el señor Abascal lo ha criticado esto. Es verdad que facilitar una legislatura del señor Sánchez sería un suicidio para el Partido Popular, pero es verdad que se la comió el señor Sánchez cuando dijo que iba a ganar las elecciones y dijo, firmamos ahora mismo. Esto no es más que un golpe estratégico. Claro. Es un golpe de debate. Evidentemente que es un golpe de debate. Hombre, sí, si Sánchez ahí recoge la pelota y dice, pues de acuerdo, Sánchez nunca iba a decir que estaba de acuerdo con eso. Y Fijó lo sabía. Por tanto, Fijó lo dice porque sabe que Sánchez nunca se lo iba a aceptar, como es lógico. Como Sánchez no se lo acepta, él ya sabe. Primero, Fijó piensa, y pensamos casi todos, si hacemos caso en las encuestas, que el que va a ganar las elecciones es Fijó. Claro. Pero si no las ganara, imaginemos que en última instancia hay un vuelo que no las ganara, porque el que las gana es Sánchez por los pelos, por un voto, si se quiere, el señor Fijó ya tiene luz verde para pactar con vos y suman y formar un gobierno de coalición. Por tanto, eso es lo que es, no es otra cosa. Es un golpe estratégico en un debate, porque sabía que ahí le iba a cazar a Sánchez, que le iba a dejar como le dejó, sin saber por dónde tirar. Vamos a continuar, porque yo creo que el golpe definitivo, donde ya le mata directamente, donde es el cao definitivo, es cuando le recuerda la muerte de Miguel Ángel Blanco, por cierto, que hoy es su aniversario, y ahí Sánchez ya no sabe por dónde salir. Y además le recuerda el pacto indomineso con los Bildotarras. Escúchenlo. Hoy hace 26 años que secuestraron a Miguel Ángel Blanco. Esta noche, ahora, hace 26 años, que Miguel Ángel Blanco estaba maniatado. Terrible, terrible, señor Fijó. Y amenazado de muerte. Y todos los españoles estuvimos con Miguel Ángel Blanco y su familia. Pasado mañana hará 26 años que le pegaron un tiro en la nuca los terroristas de ETA a Miguel Ángel Blanco. ¿Sabe una cosa? Yo jamás voy a gobernar ni voy a pactar con el brazo político de quienes lo planificaron, de quienes lo ejecutaron y de quienes aplaudieron. Por eso, señor Sánchez, de pactos usted no puede dar ninguna lección. De pactos usted no puede dar ninguna lección. Evidentemente, o sea, ¿qué va a echarle en cara? Que el señor Fijó pacta con un partido como es vos, un partido que defiende la constitución española, la legalidad vigente y la unidad de España. Y me lo va a comparar con un partido de proletarras, con un partido de marxistas al servicio de Venezuela, con unos golpistas que son los socios de Sánchez. Ahí yo creo que es que le rompió directamente en dos. O sea, ahí Sánchez ya está roto y ahí había perdido ya definitivamente las elecciones. Sí, es probablemente el momento cumbre, ¿no? Porque, claro, el otro había basado toda su estrategia en reporcharle constantemente los pactos con vos, la alianza con vos, etcétera, etcétera. Y, claro, hay que tener primero, hay que saber que era esta fecha tan relevante que es el aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, que lo sabía perfectamente y luego hay que tener la fuerza de utilizarlo como lo utilizó Fijó, dejándole absolutamente fuera de lugar, porque lo dejó absolutamente tocado fuera de lugar. Es decir, con estos que han matado a Miguel Ángel Blanco, que podía haber dicho más, podía haber dicho que era de mi partido, del Partido Popular, pero ni siquiera lo ha dicho, no hacía falta decirlo, porque en la cabeza y en la mente de todos los españoles está aquel día terrible cuando estos setarras mataron a Miguel Ángel Blanco. Bueno, pues con esos que mataron a Miguel Ángel Blanco y sus asesores políticos o sus herederos políticos no se puede pactar. Y, por tanto, usted no nos puede dar lecciones de pactos a los que no queremos pactar, justamente con esa tropa.